Estoy leyendo lo que están comentando, ¿no? Ajá. La cuestión esta es de que, miren, el PRI va a la extinción, va a la extinción el PRI, y muchos están abandonando el barco. Esa es una de las razones en donde ya no se le ve viabilidad al PRI. Hay casos como el de las dos diputadas del PRI, de la Ciudad de México, que votaron a favor de la ratificación de la licenciada Ernestina, y las expulsó a Lito Moreno. Bueno, pues, si esas dos diputadas quieren seguir haciendo política, pues ya. Pero además, miren, en época de turbulencia, en época de reacomodo, esto es usual en México. Uno se pasan a la derecha, otros se pasan a la izquierda, gente del PRI que se pasa al PAN, del PAN al PRI, de MC a Morena, de Morena también hay gente que se ha salido, recordemos a gente como Lili Telles. Pero bueno, eso es, digamos, una parte, una parte que es relevante. Sí, sí, es relevante. Bueno, regresemos a la cuestión esta del INAI. Miren, tenemos una bola de organismos autónomos, el Banco de México, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, esta información es de 2014, todavía existía el INE, que instauraron en la reforma laboral, que quisieron pasar como educativa, que era el instituto para evaluar a los maestros, la COFESE, el IFT, ECO, NEVAL, INAI, la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos muchos, nos cuestan, ¿no? Sin embargo, todos estos, muchos de estos, fueron creados en la época neoliberal, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, para obstaculizar a cualquier gobierno que siguiera una tendencia nacionalista como el actual gobierno de la 4T. Y eso explica por qué los panistas y los priistas le dieron tanto poder a estos órganos supuestamente autónomos, para usarlos como arietes en contra del interés nacional. Y les voy a poner cuatro ejemplos. Marzo de 2022, la COFESE, uno de estos organismos autónomos, porque según eso, fíjense, la misión de la COFESE es proteger el proceso de competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, totalmente neoliberal. Y recomendaba no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Una una reforma nacionalista que protege el interés nacional y las tarifas. en detrimento de los intereses de las transnacionales como Iberdrola, como Naturgy, como Fisterra, como Mitsui, como Engie. Para eso sirven los órganos autónomos, ¿no? El IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, presentó controversia constitucional contra el comité, el comité, el, digo, el gobierno, este, el ejecutivo. O la CRE que salen los, bien, esa nota es de México Evalúa, o sea, uno de los organismos fachada de la derecha mexicana, del PAN, este, que hay que defender a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía. O como el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que, que pretendía multar a Pemex por violaciones en campos petroleros y nunca tocan, nunca tocan ni con el pétalo de una rosa a las grandes transnacionales del sector energético. Bueno, estos ejemplos, esto, ¿qué peleaba Marco Cortés? ¿Por qué Marco Cortés casi le diríamos, ahora dilo sin llorar? Pues porque querían controlar el órgano de transparencia estatal para defender intereses privados por encima de intereses estatales. Ajá. Bueno, otro ejemplo, miren, el INE supuestamente autónomo, vean, porque eso se está convocando para mañana, no, febrero, perdón, estamos todavía en enero, para el mes próximo, toda esta bola de membretes, membretes, que no se sabe quiénes son y muchas veces son los mismos, entran, desaparecen como si por México, seguimos en marcha unidos, María Rosa, van a hacer una marcha, dizque en defensa de la democracia, y vean quién va a ser el orador único, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, ahí está en la, hoy la jornada publica en su portada, esta magnífica caricatura de Jerge, que se acaba de integrar al equipo de caricaturistas de la jornada, me gusta mucho el trabajo de Jerge, donde sale este tipo, no, a defender al PRI, y me gusta esto que dice el fisgón, esa democracia en la que el PAN y el PRI hacían fraude, y nosotros los encubríamos, pues ahí está, miren, que tienen de autónomos, cuando todos sabemos que Lorenzo Córdoba, desde la presidencia del INE, en realidad se dedicó a defender los intereses del PRI. Bueno, regresemos a Coahuila, miren, punto número 8, se repartieron, los panistas querían el 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, y como no se especifica, pues me imagino que querían dos de cada diez direcciones de escuelas primarias, secundarias, CESITS, CONALEPS, colegio de bachilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero comentar lo que dice Shiba Shemirani, porque hoy, hoy, desayunando con una amiga, saqué esa hipótesis, que nos escribe aquí Shiba Shemirani, que nos está siguiendo en YouTube, porque ella se pregunta, y yo lo manejé como posibilidad. ¿No será que quieren sustituir a Xochitl Galvez con Lorenzo Córdoba? Yo, por lo que veo, y dado que la senadora Botarga no levanta, esa es una posibilidad. Eso podría explicar por qué le quieren dar tanto espacio a este señor Lorenzo Córdoba, en vez de que se ponga a trabajar en la UNAM, donde debería de estar trabajando, ¿no? Pero bueno, 20% de planteles educativos y universidades. Miren, aquí da risa, porque tampoco especifican qué universidades. Las universidades autónomas se rigen por elecciones, por juntas de gobierno, por elección de rectores por consejos universitarios. Nosotros acabamos de pasar en la Universidad Autónoma de Querétaro por un proceso de elección de una nueva rectora, y eso se decide en elecciones, con urnas, con la base. Pero aquí se están repartiendo las universidades. Este, y coincido con Benito Luna, que nos dice en Facebook, vamos todos por Claudia, voto masivo para Morena Plan C, exacto. Y Jesús Lara, sí también coincido, creo que Lorenzo es más repudiado, pero creo al menos Jesús Lara, que no necesita teleprompter para hablar, ¿eh? Bueno, y miren la vergüenza, ¿eh? Seis notarías, o sea, seis notarías, por favor, las notarías que son instrumentos públicos que deberían entregarse por méritos de trabajo. Ahora vean, se reparten las notarías, ¿no? Y luego, miren, ¿dónde quedó la independencia del Poder Judicial? Piden ahí diez ratificación Bernardo con magistrado. Yo me imagino que se refieren al magistrado Bernardo González Morales, del Poder Judicial del Estado de Coahuila, magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Me imagino que se refieren a él, pero ¿qué tiene que ver el PAN pidiendo que se ratifique a un magistrado? No solamente, no solamente se refiere al Poder Judicial, sino también a la independencia del Poder Judicial. Ah, pero eso sí, los hemos visto que salen a marchar el PAN y el PRI, supuestamente en defensa de la independencia del Poder Judicial. Ahí tomé una de las invitaciones que aparecieron en un periódico de Coahuila, el Zócalo de Monclova, donde se convoca para el 22 de octubre, eso fue el año pasado, en Saltillo, Coahuila. Y entonces uno se pregunta, pues, si los magistrados se los están repartiendo también, que todos lo sabemos, así se repartieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así se han repartido tribunales colegiados, magistrados de circuito, tribunales electorales, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, este, ya están los firmantes, me gusta mucho esta caricatura de Hernández, donde Marco Cortés lo hizo para bajarle los pantalones a Lito Moreno, pero también en ese momento, pues, se le rompieron los pantalones. Muy buena esa caricatura de Hernández que sintetiza los firmantes. Bueno, pero miren, hay otra persona involucrada y es interesante. Saludos a Mari Tower a Canadá.